Estamos con la señorita Isabel Dorantes, la encargada de los vuelos, nos va a platicar ahorita acerca de qué es lo que se tiene que hacer. Se tiene que hacer un vuelo panorámico sobre San José, la intención de vuelo es de 10 a 12 minutos, a petición del pasajero si quiere un vuelo con extremo o un vuelo tranquilo. Va en contacto con el piloto y le va diciendo a usted mismo si quiere un vuelo tranquilo. Ok, ¿cuáles son las medidas de seguridad? Las medidas de seguridad, nada más hay que no traer cosas en las bolsas, nada que se les pueda desprender, eso puede dañar la hélice, entonces se puede provocar un accidente. Ah, perfecto. Ahorita ya firmamos unos papeles aquí de cualquier cosa de seguridad, como si fuera un voluntario. Así es. Y pues vamos a probar esta nueva aventura. Y lo vamos a mandar a volar. Bueno, por mi cumpleaños. Gracias, crónicas fantásticas. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!